Llegué al punto de consumir drogas con mi propia madre. Yo llegué a presenciar a mi madre prostituirse para ella darme droga. Vivíamos mi hermano menor y yo con mi padre. No nos hacía falta nada. Me voy de la casa para donde la familia de mi madre. Prácticamente la mayor parte de la familia cayó en este mundo del tráfico de drogas. La primera vez que yo probé marihuana, yo tenía aproximadamente 13, 14 años. Yo creo que yo fui parte de piedra de tropiezo para que mi hermano hubiera... Ahí lo que yo me acuerde, fue la primera vez que yo me había consumido. Cuando yo pruebo la pasta base, yo siento la necesidad de emociones más fuertes. 15 a 20 familiares, todos consumiendo droga. Se acababa la droga, una de nuestras hermanas, mis primas, iban y prostituían, traían dinero y seguíamos consumiendo. Andaba en la calle robando porque ya llegaba a un límite que la única manera de él conseguir dinero era robar. Llegué a vivir en la peor calle de Colombia. Este es el lugar donde yo acostumbraba a comprar y a consumir la droga. Era un elemento como estos, lo que yo usaba para consumir crack. Yo formo un hogar, yo tengo hijos, pero ¿cómo sostener un hogar si uno está preso de los vicios? Cuando mi hijo menor estaba enfermo, yo fui para la farmacia a comprarle un medicamento. Fueron seis meses en la calle, después de ese momento, con el medicamento de mi hijo en el bolsillo. Yo quería llevar ese medicamento para mi hijo, pero mi cuerpo solo exigía droga día y noche. Lo peor y lo que más marcó mi vida fue cuando yo llegué a un lugar llamado el barrio Las Cruces en Bogotá. Encuentro a mi madre perdida en los vicios. Mientras mi madre prostituía con hombres, yo la esperaba porque ella me daba a mí lo de la droga. Me regalaba para yo seguir consumiendo. Yo vi a mi madre encogida en una cama, solo los huesos, por el vicio. Lo peor de todo, postrada en la cama, ella quería más vicio. Por un ajuste de cuentas, a mi hermano lo mataron, lo picaron y lo lanzaron a un río. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi padre, parte de la familia, me veían con orgullo. Y yo me miraba al espejo y yo decía, John, ¿qué hiciste con tu vida? Yo quería ser alguien, pero el vicio me había convertido en un monstruo. Que no le importaba salir a la calle a matar si era necesario. Que no le importaba dejar a sus hijos en casa con hambre, con tal de tener drogas. En un monstruo que veía a su madre muriendo sin poder hacer nada porque yo estaba como ella. Yo también me estaba matando en un monstruo porque yo veía a mi hermana menor parada en una esquina de la calle esperando hombres para acostarse con ellos. Y después de que yo sabía que ella tenía dinero, yo iba a pedirle y ella nunca me lo negaba. Porque el vicio hace que la persona pierda los sentimientos. En una ocasión me llevan a uno de mis hijos y yo recuerdo muy bien que estaba sentado en un cuarto, en una habitación, drogado. Y mi hijo me mira, barbado, con el cabello largo, sucio, en un antro donde solo habían bandidos. Y mi hijo me mira y me acaricia y me dice usted, mi papá. Y yo le dije, sí, hijo, el vicio marcó mi vida. Marcó mi vida porque frustró la mayor parte de mis sueños. Después de caer tan hondo, yo jamás pensé que podía salir. Yo empiezo a participar en la universal poco a poco. Cuando yo llegaba a la casa de mis familiares, yo era el motivo de burla. Porque jamás creían que yo podía cambiar. Porque decían que un adicto jamás puede dejar los vicios. Yo recuerdo que yo doblé mis rodillas en 1998. Hice un voto con Dios. Y yo le dije a Dios, Señor, a partir de hoy, yo no voy a parar de luchar hasta no convertirme en un hombre diferente, en un hombre de Dios. Y en las reuniones yo oigo hablar de que cuando venga a la persona, el espíritu que viene de Dios, ese espíritu del vicio jamás tendrá cabida en esta persona. Nunca más, nunca más entró el vicio en mi organismo. Yo digo gracias a Dios que le encontró la palabra para... Porque si no, él ya hubiera estado muerto. Es un mil por ciento diferente de lo que era antes, ¿no? No hay punto de... no hay cómo compararlo, ¿no? Es otra persona. Palabras que nadie daba un peso, nadie daba una moneda por él, hermano. Tremendo, Johncito. Mi Dios me lo bendiga, lo quiero mucho y lo felicito de corazón. Hoy yo estoy felizmente casado, tengo una esposa a la que amo mucho, me complementa, me siento un hombre realizado. Hoy mis hermanas ya no son más prostitutas, ya no son más drogadictas. Mi tía, mi tío, mis familiares, mis primos abandonaron los vicios para los psicólogos, para los psiquiatras, para la medicina. El vicio es una enfermedad incurable y fatal. Yo soy una muestra viviente de que si hay cura para los vicios. Yo soy una muestra viviente de que si hay cura para los vicios.